Derechito al vicio, somos RCCN y en esta ocasión especial venimos a traerte un nuevo mazo de cartas de Fortnite Con las mejores cartas de películas, de los arcades, de los videojuegos y de las series Pero antes que nada queremos agradecer a quienes nos saludan, a quienes nos escriben todas las semanas Como Santi, el que tiene 11 cajas de la colección Y al del gorro fachero facherito que nos escribió esta semana Pero bueno, arrancamos este mega unboxing ya con el último mazo de cartas que hicimos Estuvimos viendo en el canal varios como la de Black Widow o como la de Venom o los de Spiderman Pero esto es auspiciado por Ferias de la Ciudad, donde podes conseguir toda clase de comida A un precio más barato en los parques más cercanos Y ahora si, luego de este chivazo, de este chivo que te va a hacer ahorrar toda tu vida Porque ojalá las Ferias de la Ciudad continúen toda tu vida Vas a poder tener ahorros para poder comprar cartas de Black Widow o de Venom Vas a poder hacer masitos como nosotros Pero bueno, arrancaremos con un clásico, un clásico de los arcades Que Dios, ojalá volvieran los arcades Tenemos a Ryu del Street Fighter Que lo podes ver en todas las sagas En el Street Fighter 1, 2, 3, 4 y hasta en el 5 También repoderoso con 810 puntos de ataque Y después tenemos la versión original que salía en el sobre Uno lo compramos que venía del deluxe Y otro es el que sale en el sobre con las franjas doradas Van a ver que son tipo tijeras, tipo ninjas, bastante geniales Seguido por Lara Croft, la protagonista del bueno, de una saga de Tomb Raider De videojuegos gloriosa con 950 puntos de resistencia Tenemos acá una de sus últimos skins Una de sus últimas versiones que vemos en los videojuegos Después nos encontraremos con el Mandaloriano Con 855 puntos de ataque y 840 de tecnología Es aquel que iba a cambiar por completo la historia de Star Wars Al proteger a uno de los últimos jedis que estaba en el universo El pequeño Grogu Después nos encontramos a Lethal John Wick Un asesino serial que había dejado todo por amor Pero que tras perderlo todo vuelve Vuelve en el cine para vengarse de los rusos Para vengarse de todos los enemigos de su paz De la paz que había logrado luego de haberse enamorado Tiene 800 puntos de ataque, 695 de resistencia y es tipo tijera Es protagonizado por Keanu Reeves Uno de los mejores actores de acción Uno de los mejores actores Que a nosotros nos encantó desde Matrix Nos encantó desde el autobús que tenía que correr rápido Y luego, Kylo Ren Kylo Ren, el nieto El nieto ilegítimo de Darth Vader Con 900 puntos de ataque Aquel que quería volver a ponerse la máscara del imperio Para condenar a toda la galaxia bajo el poder de los Sith Él traicionaría a sus padres Traicionaría a su familia Pero luego encontraría la luz Pero bueno, también nos encontraremos con la carta del Imperial Stormtroopers En un principio eran todos clones Con 820 puntos de ataque tipo tijera Pero después empezarían a tomar a cualquiera A cualquiera que pudiese ponerse la máscara de Stormtrooper Se uniría a la galaxia Es así como surgen los Sith Troopers Los Troopers de más alto rango Que directamente van comandando a los Sith Con 945 puntos de resistencia Lo vamos a ver en la última trilogía de películas Que hay varios de estos Incluso están los más imperiales Que son el rango más alto Después veremos a Kami Kami también la rompe con de todo en Street Fighter Con 950 puntos de ataque Acá vemos una de sus versiones Podés conseguir otra versión más en este macito Podés conseguir otra versión más en los sobres deluxe Es bárbara Y tiene 950 de tecnología también Seguido por el Guille El Guille que tiene el pelo cepillado Con 840 puntos de ataque y 880 de tecnología Es también uno de los militares más copados que hay en el juego Que tiene que sí o sí derrotar a Bison Pero bueno, también lo han visto en películas animadas En las adaptaciones Y que tenemos detrás Tenemos a la gloriosa Lara Croft Pero esta es una versión dorada Me acuerdo que en su momento había salido No me acuerdo en cuál era El cuarto juego, Tomb Raider Donde tenía un álbum de figuritas Donde tenías la versión dorada de la Play Donde aparecía la Lara Croft dorada En el álbum, era buenísimo Y acá tenemos la otra versión de Kami Que te decíamos recientemente Con 915 puntos de tecnología Las mismas trenzas Las mismas coletas La misma boina militar Es grosísima en combate cuerpo a cuerpo Y después tenemos a Chris Redfield De Resident Evil 4 Mentira, es de los Resident Evil Con los 175 puntos de resistencia ¿Vieron que el Resident Evil 4 Aparece en todas las consolas Y en todas las PCs? Re contra sirve el Resident Evil 4 Y acá tenemos otra versión de Lara Croft Que esta ya era de la segunda generación La de la generación de Playstation 2 Con 980 puntos de tecnología Y te digo, hace poco Abrimos sobres donde sale la primera versión La de Play 1 Así que no te pierdas esos unboxings Después tenemos más de Street Fighter Con Chun-Li Chun-Li la que pega patadas Esconde todo Tiene 870 puntos de ataque Y ya arrancamos con las cartas especiales Como esta que te da tecnología de 935 puntos Es el Super Cupmasher Donde puedes jugar al Street Fighter 2 Al Super Street Fighter 2 Que tenía a todos los jugadores Que vos después En los diferentes Los diferentes fichines Para las consolas de mesas Ibas a tener algunos destrabados Ibas a tener otros cambios Pero mira este Es buenísimo Tiene el fondo dorado Que le recontra Sirve Después tenemos el paso de baile Dance Monkey Con 950 puntos de resistencia Donde vemos ahí a Boba Fett Boba Fett Desestresarse un poquito De tanta cacería Universal Después lo encontras Manejando un pequeño 4x4 Con el Lil Monster Con 930 puntos de resistencia ¿Cuál de los dos pasos de baile Te gusta más? Bueno Le metimos dos Le metimos dos Lil Monsters Al mazo Para darle más poder Y ambos tienen 2.200.000 puntos de valor Después ¿Quién más? Nos encontramos El Lil Rover La tenemos ahí Con 900 puntos de resistencia También Aguante las 4x4 Y ahí Después tenemos El Keio La carta de Keio Es el que te da la victoria Con 930 puntos de tecnología Cuando jugas Un Fichín Un Arcade Keio Es porque Aniquilaste a tu enemigo En combate Después nos encontramos El Buddy Bug La mochilita De 910 puntos de tecnología Bastante tierna Con una banana Con un conejito Con todo lo que necesitas Para estar a la moda Pero está bastante copado Está bastante bueno Luego le metemos El Ala del Tarrix O Fox Cruiser Con 845 puntos de resistencia Va De tecnología Es la nave que utiliza Rick y Morty En todas sus aventuras Pero bueno ¿Queremos meterle algo de ninja Algo de Naruto? Le metemos el Demon Wind Shuriken Al mazo Con 720 puntos de tecnología Es Te digo Lo utilizabas Abusa Lo utilizabas Asuke Y Recontra Sirve para ataques lejanos Después nos encontramos Con el Nelpy Con Neural Scratch Cloud Con 875 puntos de resistencia Están buenísimas Estas espadas Neurales Super Fluor Super cortantes Seguido por El Pico Butcher Cleaver Que esto es como para Monster Hunter Como para romper Con de todo Con 970 puntos de ataque Tipo tijera El fondo Tiene colores bastante claros Pero Van a ver que en los sobres Van a aparecer cartas Con más efectos de fondos Después Vamos a meterle Algo de artillería pesada Como el rifle de asalto Scoped Miras lo que es ese estilo Con 965 puntos de tecnología Es una de nuestras cartas favoritas De las más sencillas Pero Es muy copada Seguido por Uy ahí se me recontrapegó El rifle de asalto M16 Que este si lo podes cargar Con 930 puntos de ataque Y te digo Te digo Hay diferentes modelos Hay diferentes modelos Para elegir Y todos tienen muy buen puntos De ataque Así que Te recontra sirve Después De meterse el Revolver Paper Shader Con un fondo dorado Que tiene 950 puntos de tecnología Mirá como brilla Me encantan las cartas De antes Tenemos que seguir abriendo Sobres de antes Porque tienen este efecto Metalizado El efecto Fluor Que tiene por ejemplo Acá Bueno Vamos a ver Antes la carta Pistola Candente Vintage Que es más tecnológica Con 930 puntos de ataque Comentanos debajo Del video Si te gustan más Las cartas Las armas Con estilo clásico O las futuristas Después tenemos El rifle de asalto Infantry Y rifle Secax Secax Que este Uff Es más tirando a clásico Con 900 puntos de ataque Tenemos dos de estas Con un fondo verde Fluor No recontra sirve Pero bueno Hay juegos Hay juegos shooters Que son O muy clásicos O muy futuristas Por ejemplo Este es re futurista El rifle de asalto Blackout Que este Tiene 910 puntos de ataque Y de tecnología Ya es la última carta Como para que vean Que hay toda una armería Para que lo utilice Red Griffith Ah Rey ¿Por qué le decía Red? Bueno vamos a llamarlo Red Desde ahora Pero bueno Hay toda clase de armillas Que van a poder utilizar Con sus personajes favoritos En el juego Y bueno ¿Querés meterle la nave De Rick y Morty? Le vamos a meter la nave De Rick y Morty Los pasos de baile De Boba Fett Vamos a ver que Si tenemos más cartas Si abrimos más Sobre escopados De antes Vamos a encontrarnos Con más personajes Del Street Fighter Capaz más de Chun-Li O alguna otra versión Vamos a ver Que cartas nos está faltando Comentanos debajo Si vos ya tenés Alguna otra Como Ada Wong Estaría buenísimo Que nos saliera una Ada Wong Ya tenemos a Darth Vader Tenemos a John Wick ¿Habrá más personajes? ¿Estará Neo? ¿Estará Neo? ¿O habrá otra versión de Ryu? Pero bueno Acá tenemos entonces El último masito Por ahora Por ahora Porque Quién sabe Si armamos un masito Con los héroes De DC Comics Con los héroes De la Liga de la Justicia Los villanos Como Harley Quinn Daría bastante copado O Deathstroke Pero bueno Muchas gracias por seguirnos Muchas gracias por vernos Esperamos que esto Te haya hecho pasar el rato Te haya hecho olvidarte Que las vacaciones Transcurren muy rápidas Y nos vemos en una próxima ocasión Siempre Yéndonos derechito Al vicio Gracias por vernos